En la región andina del norte del Ecuador, se encuentra Inbabura, la provincia de los lagos. San Miguel de Ibarra, conocida como la Ciudad Blanca, por las fachadas y asentamientos españoles que la pueblan, es la capital de la provincia y el centro económico, educativo y científico de la zona. Además de un polo de atracción turística, por su pintoresca campiña, su clima veraniego y la amabilidad de sus habitantes. Custodiado por el volcán que da nombre a la provincia, se extiende el hermoso lago de San Pablo, el más grande del país, refugio de aves acuáticas y deleite para la vista. A sus orillas se encuentra la hostería Cabañas del Lago, que lleva más de 30 años ofreciendo servicios turísticos de carácter innovador, respetando el entorno y medio ambiente del privilegiado paisaje. Único lugar para practicar deportes acuáticos en altura en toda la sierra del Ecuador. La hostería en sí, estar a orillas del lago San Pablo para nuestros turistas, y nosotros mismos que estamos aquí, es un lugar espectacular, mágico se podría decir. Tenemos una parte de lo que es la marina del lago San Pablo, los diferentes deportes acuáticos. Manejamos lo que es la moto de agua, el esquí, el wake, también lo que es la burbuja, es decir, manejamos un ambiente familiar. Al final del día lo vemos al turista como relajado, haber cumplido su objetivo, estar a gusto, irse con ganas de regresar nuevamente. En la comunidad que lleva por nombre Lago San Pablo, se alza la Hacienda La Vega, una majestuosa infraestructura con 40 hectáreas de terreno que permite a los turistas realizar un viaje al pasado, volver a un estilo de vida más simple. Aquí pueden realizar mermeladas y empanadas de forma artesanal, empezando por la recolección de las frutas y los huevos, disfrutando además de un cómodo alojamiento. En Ecuador hay todavía el tiempo para aprender a cocinar, a aprender la gastronomía, a aprender las tradiciones que quizás tuvimos un tiempo, pero que hemos perdido. Pueden aprender las tradiciones locales con un ritmo también, más lento, más a medida del hombre. Un hermoso salto de agua de 18 metros de altura es otro de los grandes atractivos de Imbabura. La Cascada de Peguche, ubicada en la comunidad del mismo nombre, ofrece a los turistas un paisaje único y de fácil acceso, permitiéndoles adentrarse en un lugar sagrado para los pueblos de la zona, por la especial relación que los indígenas guardan con el medio natural, inspirador de cuentos, mitos y leyendas. Presidiendo el lago San Pablo, se encuentra la ciudad de Otavalo, declarada capital intercultural de Ecuador, por su enorme potencial paisajístico, cultural, histórico y comercial. Hogar de la etnia quichua de los Otavalos, famosos por su habilidad textil. Su Plaza de los Ponchos es el mercado artesanal indígena más grande de Sudamérica, donde gente de todas partes del mundo llega para admirar la diversidad y colorido de tapices, bolsos e infinidad de productos de lana, hechos 100% por expertas manos. Yo trabajo artesanía aquí, así tejiendo tapices de lana. Primeramente se ovilla, después se empieza a tejer, demora tres días el grande. De dos metros por dos cincuenta, eso sí demora uno a la semana, un pequeño dos días. Yo tejo con amor para que vengan los turistas, que vean todo lo que he tejido hecho a mano. The colors and the quality and the fact that it's made by hand. Pulseras, pendientes y collares elaborados con blancas semillas de palmera que semejan marfil, donde los artesanos de Otavalo plasman toda su creatividad para hacer de cada pieza una obra original. Me gusta crear, buscar la forma como sacar el modelo, ingeniarse uno a lo que es de la artesanía de Tawá. Mi sueño es seguir adelante, hasta que Dios me dé vida y trabajar, trabajar y buscar más diseños, más modelos para todos los turistas que vengan a visitar la Plaza de Ponchos. Ecuador Potencia Turística.